Tuve un problema con Facebook por sus fallas de seguridad, no necesariamente porque lo hackeen y te quiten la cuenta, sino que lo que hicieron fue que aprovechando mis contactos públicos entre ellos, hicieron un perfil fake o falso que permitió que la gente pensara que era yo y con él comenzaron a enviar algunos mensajes desobligantes y obscenos, incluso con invitaciones a visitar páginas de dudosa procedencia que podían llevar incluso a infectar un computador con virus o meter trojanos. La verdad fue algo desafortunado y no necesariamente es que te roben la cuenta, sino que te hacen un perfil falso, cogen tus fotos y hacen y la gente va a pensar que eres tú, con un nombre incluso muy parecido al tuyo o el mismo incluso.